Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Este 29 de abril será la inauguración de los Juegos del Café en el municipio de Alcalá. Estas competencias regresan luego de ocho años de no realizarse en una iniciativa de la gobernación del departamento. Este sábado 29 de abril en el municipio de Alcalá se encenderá la llama de la versión 19 de los Juegos del Café 2017, un evento deportivo y recreativo que promueve la actividad física, organizados por la gobernación del valle. La gran inauguración de estas justas deportivas que beneficia a los habitantes de la región cafetera del departamento para integrar a la población adulta y campesina del Valle del Cauca tendrá lugar en la unidad recreativa del municipio de Alcalá a partir de las 3 de la tarde. Estos Juegos hacen parte de los compromisos de recuperar los Juegos Tradicionales del Valle del Cauca, como lo son los Juegos del Café, los Juegos del Azúcar, los Juegos de los Vientos, entre otros, pero también recuperar el liderazgo deportivo y el sentido de pertenencia que tanto ha caracterizado al Valle del Cauca. El evento iniciará con el desfile de las delegaciones participantes, así como un acto protocolario para proceder a encender la antorcha de los Juegos, que este año tendrán sus disciplinas, ajedrez, atletismo, baloncesto, bicicross, billar, levantamiento de pesas, natación, entre otros. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.